...el país y el mundo, aquí llegó, tomando el rumbo. Estamos de regreso en Tomando el Rumbo, por Rumba 98.5. Gracias por continuar con nosotros. Este es el servidor Hansel García, está frente al micrófono para todos ustedes. Empezamos el programa diciendo, señalando, reiterando, de que hoy es Día Mundial de la Salud y que en esta ocasión, tanto la OMS como la OPS se han puesto de acuerdo y obviamente con el respaldo de la ONU, para que como eslogan sea designado el siguiente, nuestro planeta, nuestra salud, haciendo obviamente, como decíamos, alusión a la salud de nuestra casa grande, que es la tierra, para que después nosotros podamos estar más en salud en términos individuales. Y precisamente, obedeciendo al tema, nosotros hemos decidido invitar al programa Nueva B a Gibel Orsini. Gibel Orsini es ambientalista, fundadora y editora de la revista RD Verde. Hola, señora Orsini. Qué placer tenerte. Hola, hola. Gracias. El placer es todo mío. Gracias por la invitación. Bueno, bienvenida a casa ya. Esta es tu casa. Cuando tú quieras venir, tú nada más escribe, voy y te recibimos. Me hacen sentir así como en casa. Se lo agradezco. Gracias, gracias, Gibel. Entonces, hablemos, quizás se me ocurre más que una pregunta. Empezando, diciendo, abriéndote el espacio, para que nos hable sobre la relación salud planeta, salud individual, cómo anda la salud del planeta, de lo general a lo particular, y cuál es tu visión sobre este particular. Bueno, gracias por la invitación nuevamente. La verdad es que nuestra salud va directamente relacionada a la salud de nuestro planeta. Eso es indiscutible porque de él nos nutrimos, de él proviene todo lo que consumimos. Y si consideramos que en la actualidad la humanidad estamos haciendo un mal uso de los residuos, mala disposición de los residuos que están terminando en el mar, que por la cadena alimenticia de nuevo vuelven a nosotros. Eso es un ejemplo de cómo nosotros estamos haciéndonos daño con nuestros hábitos de consumo. Porque hemos adoptado una costumbre de consumo, un hábito de consumo de comprar y tirar, comprar y tirar. Un estilo que no es sostenible en el tiempo, que nos ha estrellado en la cara. Ya lo hemos visto con los episodios que hemos tenido aquí de vertedero, de guivia, de todo. Bueno, todos sabemos lo que hemos pasado aquí en nuestra ciudad con los residuos. Y esto no es un asunto nuestro, es un asunto mundial. Por eso es muy importante que ahora que vienen unos días feriados, tengamos en cuenta esa situación para que vacacionemos con conciencia, de manera que nosotros no afectemos nuestro medio ambiente más, no lo impactemos más de lo que ya lo estamos haciendo, sino que empecemos a tomar medidas para cambiar nuestros hábitos de consumo y, por ende, nuestra relación con los desechos. ¿Cuáles aspectos deberíamos tener en cuenta a la hora de vacacionar con conciencia? Bueno, ese sería un buen comienzo. Si vamos, por ejemplo, a las cosas, si vamos a playas y a ríos, tratemos de no llevar desechables, vamos a llevar, si vamos a llevarnos unos sanduchitos, vamos a ponerlo en un envase, aunque sea plástico, pero reutilizable de nuestra casa, y entonces ahí no estamos generando un residuo. Si al final, por ejemplo, tenemos que llevar agua, vamos a llevar cada quien su termo. Si generamos residuos, no los dejemos en las costas, no los dejemos cerca de la playa ni del río. No echen los espaguetis en botella de biligre. Sí, de biligre, el que lo echa ahí. Puedes soltarlo por ahí, que lo conocemos. ¿En serio? Yo sé que Jivel no sabe qué es eso. No conocemos, ya no lo vamos a enseñar. Mira, tú sabes lo que es una botella de biligre. Entonces, el dominicano cuando va para la playa, porque también otra cosa, la playa está muy caro, los pescados en la playa y eso. Sí, lo tenemos claro, verdad. Y tú tienes que coger un préstamo para ir a boca chica. Entonces, tú haces tu apagueti y lo entras en el biligre y ya se lo tienes que vaciarlo. Porque así tú evitas llevándolo, porque es una tapa diminuta, que no se te llenen de arena. Si lo llevas en un bol, quizás puede llenarse de arena. Bueno, es un segundo uso que se le está dando al biligre. Lo que no deja el biligre en la playa. Tráigalo de vuelta. Entonces, optemos por envases biodegradables, ¿verdad? O sea, optemos por envases reutilizables. Y si tenemos que usar algún desechable, vamos a usar lo biodegradable. Entonces, no dejemos esa basura cerca de la costa. Estamos depositando todos los años más de 10 millones de toneladas de plástico a los océanos. Entonces, es realmente insostenible. También es importantísimo, además de esa R de reducir y de reutilizar, también todo lo que se pueda reciclar. Vamos a traerlo de vuelta para la ciudad y lo llevamos a centros de acopio. Hay centros de acopio en todo nuestro territorio de la ciudad de Santo Domingo. Por internet se encuentra todo. Pueden seguir nuestra página para que se enteren cuáles son los centros de acopio. ¿Cuál es la página de ustedes? ¿Cuál es la página de ustedes? Perdón. Bueno, vamos a hablar de... ¿Alguien quiere comunicarse con nosotros a propósito del tema? Buenas tardes. Adelante. Sí, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Le he hablado a mí. Mira, qué importante que ustedes tengan ese... ¿Verdad? Esta persona con esa experiencia hablando sobre el problema de los desechos sólidos. Porque es increíble lo que está pasando. Señores, qué bueno. Bueno, yo lo felicito porque en vez de coger para los fines de Semana Santa y hablar de cosas, es importante educar al pueblo. Sí. Porque eso no está tragando los desechos. Esos plásticos. Van a acabar con la humanidad. Y un asunto. ¿Y por qué no se convoca ahora en Semana Santa al pueblo, a los ciudadanos que queramos ir? A los fines de ir a hacer limpieza de playa. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, gracias. Muchas gracias. Bueno, nuestro oyente, obviamente, nos felicita por el contenido. Y dice que una buena manera pudiera ser invitar a los dominicanos a que esta Semana Santa hagamos limpieza de playa. A veces se hace, pero yo creo que además de la limpieza de playa, es mejor no ensuciarla. Ese amigo tiene mucha razón en dos cosas. Primero, sin educación ambiental, señores, no hay futuro sostenible. Tenemos que seguir concientizando sobre ese tema a la población porque hay mucha gente desinformada. Y aunque hemos ganado mucho espacio en el tema de difusión de temas ambientales, falta mucha gente por educar y por llevar este tipo de contenido. Eso es muy importante. Y lo segundo, lo de la limpieza de playa, eso es una excelente idea. Pero si nosotros no nos sumamos a una limpieza de playa, vamos a hacer nosotros, cada uno de nosotros, un ejercicio. Cuando vayamos a la playa, vamos a coger algún saquito, alguna bolsa que tengamos, alguna funda, y vamos a recoger los plásticos que encontremos, aunque sean de otra gente, aunque sea basura ajena. Vamos a tratar de dejar los lugares más limpios de lo que nosotros los encontramos. Porque esa es nuestra cuota, nuestro granito de arena en la problemática. Tratar de no generar más, no crear, disminuir nuestro impacto personal ambiental, ¿verdad? Y tratar de mitigar un poquito el daño que estamos haciendo colectivamente. Porque nuestro daño, nosotros no lo hacemos porque tiramos una basura en la calle, sino que estamos haciendo un daño con nuestro hábito de consumo, comprando la cosa si no la necesitamos, pidiendo funda en los sitios. Señor, vamos a andar con bolsa reutilizable, vamos a tratar de poner nuestro granito de arena. Y ese tema de recoger plásticos cuando vayamos a los ríos y a las playas, eso está súper genial. Entonces, no sé si podemos seguir con el segundo consejo. Están haciendo aquí señales. Adelante, que a Rafael, a veces nuestro productor, a veces lo dejamos hablar. Sí, ayer tú y yo comentábamos, o mejor dicho, tú decías, sobre los nidos de las tortugas. Si tú pudieses dar ese dato. Ok, cuando vayamos a las playas, siempre existe la posibilidad de que nosotros nos encontremos con un nido de huevitos de tortugas marinas. ¿Por qué? Porque las tortugas marinas van a desovar al mismo lugar donde nacieron. Y nuestras costas son históricamente lugares de anidamiento de tortugas, que aunque sus poblaciones han disminuido significativamente, nos siguen visitando y siguen anidando aquí. Ellas llegan a la costa, ponen su huevo y se van, siempre al lugar donde nacieron. Entonces, si ellas encuentran la costa llena de basura o ya adulterada la costa, entonces no pueden acceder. Pero si lo logran hacer y dejan sus huevitos ahí y ustedes la encuentran, no le pongan la mano. Inmediatamente uno se comunica con los amigos del Acuario Nacional o de Codopesca o del Ministerio de Medio Ambiente, que ellos tienen ya un equipo que va en su rescate. Los amigos del Acuario están haciendo un excelente trabajo con eso, de la mano con biólogos como Marchamil Reynoso. Y nada, se resguardan esos huevos hasta que ya estén listos para eclosionar. Entonces se llevan al lugar donde se fueron depositados para su liberación. Qué bueno. ¿Qué otro punto teníamos sobre esto de vacacionar con conciencia y cuidar al medio ambiente? Un punto súper importante es que respetemos las vedas de las especies marinas comestibles. Eso significa que cuando vayamos a un restaurante o a una playa, a una pescadería, no aceptemos especies que están en veda. ¿Cuáles son las especies que están en veda? La langosta y el cangrejo. Desde el primero de marzo hasta el 30 de junio. Durante esos meses, esas especies están en su etapa de maduración reproductiva. Entonces están llenas de huevos. Si tú sacas una, no estás sacando una, estás sacando miles de huevos. Todos los huevos que tengas, te lo estás comiendo. Entonces las vedas fueron establecidas precisamente para resguardar esas especies, para garantizar su sostenibilidad en el futuro. Así que no coman langosta ni cangrejo en Semana Santa. ¿Cuál debe ser entonces el comportamiento de un comensal normal que va y le sirven este tipo de... No, que... Puede denunciar algún sitio, además de no comérselo, obviamente. Lo más importante es que lo rechacen, porque nosotros tenemos que tener nuestra cuota de empezar, de nuestra responsabilidad y también de disminuir la demanda. Mientras más disminuye la demanda, menos atractivo se hace para esos pecadores llevar esas especies a... a los puntos de venta. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es... Y obviamente, perdóname, si lo llevan es por una pesca ilegal. Claro. Desde el primero de marzo hasta el 30 de junio está prohibida la tenencia, la captura, la tenencia y la comercialización de langosta y de cangrejo en territorio dominicano. Bueno, está penado por ley, hacer lo contrario, por la ley 307-04 que crea el Consejo Nacional de... Bueno, Codopesca. Y por la ley 119-12, eso es un decreto que condena la captura de langosta y comercialización y tenencia. Y la C-08, creo que la del cangrejo también. Bueno. Entonces, usted me hizo una pregunta interesante de qué hacer cuando uno llega a un sitio. Lo más importante es uno tomar una foto y comunicárselo a Codopesca y al Ministerio de Medio Ambiente y al CEMPA. Vengan a buscar a los presos que están vendiendo. Exactamente. Chivatealo, chivatealo. Lo pueden hacer a través de Instagram, ustedes le mandan un mensajito y chivatean la cosa responsablemente. Y le manden location también. Es importantísimo que tomen el nombre del lugar y manden la foto con la información. Hoy hay otra veda importantísima que es la del pez loro. ¿Ustedes les gusta el pez loro? Yo nunca lo he comido. No, no, yo no lo he comido. Pero la veda del pez loro es permanente. Está permanente hasta el 2023. Hasta el 2023, para que no se extinga, para que no se extinga. No, no es para que no se extinga. Es porque el pez loro tiene una función en la limpieza de los corales. Ah, sí, sí, claro. Entonces, pero tú dices hasta el 2023, quiere decir que, ah, ok, a partir del 2023 sí pueden comer durante un tiempo. Si levantan la veda. Si la quitan la veda. Si levantan la veda. En julio, creo que el 13 de julio del 2023. Pero hay mucha clase de peces que coman otro, que pesquen otro. Claro. Bueno, Gibel Orsini, ambientalista, fundadora y editora de la revista Verde, con ella estamos conversando. RD Verde. Con ella estamos conversando. Además de nosotros ir a vacacionar y mantener la conciencia, obviamente, de no ensuciar la playa, de limpiarla, si usted puede, de no lanzar basura a la calle. De repente, ¿cuáles otros aspectos podríamos tener en cuenta o deberíamos tener en cuenta para cuidar el medio ambiente? Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando uno va para el Cibao, hay dos o tres personas siempre en puntos estratégicos vendiendo cotorra. Ah, sí, así cotorra. Y eso no lo prohibieron. Eso es ilegal, penado por la ley 6400 de Medio Ambiente y Recursos Naturales. ¿Qué pasa? Que ese comercio, eso es un tráfico ilegal de una especie amenazada. La cotorra es una especie endémica cuyas poblaciones han disminuido significativamente en todo el territorio nacional. ¿Por qué? Porque es una especie que tiene, antes habían bandadas de hasta 500 individuos y han disminuido a que casi ni se ve una cotorra en vida silvestre. ¿Y qué es lo que pasa? Desaprensivos van y destruyen esos nidos, roban todos los pichones, la mayoría muere para vender dos o tres que se comercian ilegalmente. Entonces, es muy importante que si ustedes se topan con alguien vendiendo cotorra, ustedes le digan, no me dé cotorra. Exacto. Y lo denuncien a través de la página del Ministerio de Medio Ambiente y del CEMPA. Chibateado también. Sí, es importante que la gente sepa que eso es ilegal. El que tiene una cotorra ya tiene una cotorra porque no se puede liberar. Sí, ya estaría condenada a morir, a menos que se lleve al zoológico, que tienen un programa de reintroducción de citácidas, de cotorras y pericos, que es muy exitoso. Pero el punto no es que salga de su cotorra, el punto es que no compre una nueva cotorra para que no apoye ese comercio ilegal y lo denuncie cuando lo vea. ¿Y si usted tiene una valla, suéltela? No, eso es lo que no puede. No, se muere. A llevar al zoológico, entonces. Sí, llevar al zoológico. Exacto, se puede ser. Sí, tiene que llevar al zoológico. Ella está acostumbrada a que le lleven la comida, no a cazarla. Mira, no, de verdad, para poder liberar una cotorra que ha estado en cautiverio, tiene que agotar un proceso muy interesante que le invito a que él lo descubra a través de los amigos del zoológico, que están haciendo una labor muy bonita con eso. Qué bueno. Jibel Orsini, cuéntanos en estos minutos finales en qué está la revista R de Verde, cuáles son las últimas publicaciones que tiene y cómo nuestros oyentes pueden estar en contacto con este material tan importante. Bueno, pueden seguirnos a través de nuestra cuenta de Instagram, revista R de Verde. Ahí se van a mantener informándose sobre todo lo que vamos haciendo. Nuestra próxima edición va a salir este año, los próximos meses ya vamos a tener una nueva edición y una exposición fotográfica sobre especies amenazadas de la hispaniola. Que después vendré por aquí para que le invitemos. Claro que sí. Y pueden seguir, pueden ir a nuestra página web si quieren conocer cada una de nuestras revistas a rdverde.com. ¿La revista es solo digital o también está en física? No, en empresa. Empresa. ¿Y dónde podemos conseguirla? Pero usted va a hacer un crossover, tengo entendido. Nosotros la imprimimos cuatro veces al año y nada más estamos imprimiendo una sola al año porque realmente la educación ambiental ha migrado. La forma de cómo educar. La gente aprende mucho más fácil a través de las redes sociales y entonces estamos reforzando la parte de educación ambiental a través de nuestras cuentas de redes sociales y la impresión de la revista la estamos haciendo una sola vez al año. Muy bien, con eso también ahorramos papel. Claro. Claro que sí. Tenemos más coherencia. Y cuando esté impresa, ¿dónde la distribuyen? En Galería 360 tenemos un stand permanente y en la tienda Cero, Valle Copa o Latineo. Qué bueno. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por habernos traído este contenido. Gibel Orsini, qué atiempo, qué atinado y qué importante para cuidar el medio ambiente y a vacacionar con conciencia los que vayan a vacacionar en Semana Santa. Un placer, Gibel, haberte tenido con nosotros. Gracias, el placer es todo mío. Bueno, ustedes, amigos oyentes, gracias por el privilegio de su sintonía. Nos reencontramos, nos reencontramos mañana. Vamos a trabajar mañana. Sí, mañana, mañana trabajamos hasta el martes. Oh. Sí, mañana es un programa bien interesante. Sí, porque ya viene Semana Santa. A propósito, Rafael, mira, antes de irnos. A propósito, mañana es Jueves Dolores. Sí, no, Jueves Dolores. Sí, mañana se hace Juan Dule Condulce. ¿Cómo Juan Dule Condulce? Sí, la gente se sorprende. Me han dicho mucha gente que no ha comido Juan Dule Condulce. Y en mi campo, de donde yo vengo, se prepara Juan Dule Condulce. ¿Se prepara Juan Dule Condulce? Es un relajo. No, de verdad es buenísimo. Este acá sí yo lo conozco, el maíz con dulce. Yo le voy a decir a mi mamá que prepare y voy a traer para acá. Sí, mañana, 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 para uno probarlo. Voy a traer. Para uno probarlo. Mañana, bueno, mañana Jueves Dolores. Viernes. Viernes Dolores. Mira, quizá desde mañana también, si tú me lo permites, vamos a ir empezando sobre el significado de los días de Semana Santa. A fuego, vamos. Que ocurrió. Y también darle una mirada a la liturgia, porque muchísima gente también, católica, de quienes nos escuchan. Y en Semana Santa van a orar y a reflexionar. Pero, por ejemplo, mañana, Viernes Dolores, que también se le conoce como Viernes de Pasión. Es el viernes anterior al Domingo Santo, al Domingo de Ramos. Domingo de Ramos, que hay que venir. Entonces, mañana se da una mirada, se da una anticipación al sufrimiento que va a tener la Virgen, que va a tener la Madre de Jesús, que todavía no es Jesucristo. La Madre que va, el sufrimiento que va a tener la Madre de Jesús cuando éste sea crucificado. Mañana es común, por eso, que se rindan homenaje a la Virgen de los Dolores, entonando cánticos y, sobre todo, pues, también yendo a escuchar la palabra. Mañana regresamos, Dios mediante, entonces, mañana, Viernes Dolores, con Tomando el Rumbo, a partir de las 3, por rumba 98.5.